Hemos activado los protocolos para garantizar las manifestaciones públicas que se siguen hoy en nuestro Distrito Especial. Es así como estamos instalando el puesto de mando unificado a través del cual se genera toda la articulación institucional para garantizar la protesta pacífica, la tranquilidad, el orden público y la convivencia ciudadana. Esperamos que al final de esta jornada legítimamente validada podamos realmente demostrar, como siempre en Barranca Bermeja, que este tipo de actividades son perfectamente realizadas en el marco de todo lo que está dispuesto, pero sobre todo garantizando el compromiso que tienen las organizaciones sociales de los protocolos de bioseguridad. Por supuesto, todas las organizaciones presentes en el puesto de mando unificado tienen en las diferentes manifestaciones caravanas representantes como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, por supuesto el Gobierno Distrital, a través de la Oficina de Paz y Convivencia Ciudadana, Fiscalía General de la Nación, bomberos voluntarios, todo el apoyo articulado para garantizar, sobre todo respaldar la legítima manifestación de estas asociaciones de líderes a nivel local. Fiscalía General de la Nación